Y seguimos en Exfolit, en estos 25 años de aniversario, trayendo nuevos talentos que a través de OVM Radio estamos promocionando. Y tenemos un talento el día de hoy. Andy, bienvenido con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Que bueno, encantada. Cuéntanos, ¿qué te trae este año Exfolit? Bueno, estoy aquí para promocionar el nuevo sencillo titulado Tú me salvaste. Y esto es mi segundo año, el segundo sencillo que lanzamos del EP que va a salir, está prontito, antes del final del año, estamos bien contentos. Felicitaciones. Tú me salvaste, yo creo que es un gran, un gran nombre para un disco que sé que será excelente. Cuéntanos un poquito de cómo, qué tipo de música te trae. El estilo de música es pop, mantenemos una estética más jubial, pero a todo el mundo le gusta, a los ancianos, a los pobres, a los niños, es un poquito para todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué esperas de Esfolit? Bueno, quisiera poder traer el mensaje a través de la canción. Como dice el título, Tú me salvaste. La canción fue inspirada por una experiencia, o sea, personal que tuve. Donde alguna vez uno mira, está en la iglesia, o quizá está pasando con unas pruebas y se sale un poco afuera, que Dios alguna vez te tiene que recordar. Quizá por una experiencia, por mí fue un accidente de carro, en donde yo pregó con mi vida y me dijo, te necesito, quiero que regreses y que tienes un propósito. Y ahí estamos preparando. Amén, qué alegría tener tantos talentos jóvenes, tantos talentos que además han dedicado su vida a Cristo y han puesto sus dones a servicio de Él. Y en eso Dios nos bendice. Gracias. Muchísimo. Espero que no sea este Esfolit, sino que sean muchos otros, con muchas grabaciones. Cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu carrera en la parte musical. ¿Dónde estabas antes de grabar estos dos cines? Bueno, llevo muchos años en el Evangelio. Antes de hacerme solista, era un cantante de coro. Eso ha, bueno, llevo varios años sin lecho coro. Sí, como corista de fondo. He cantado con, Dios me ha dado la oportunidad de poder cantar con grandes artistas cristianos, vínculos americanos, también vínculos hispanos. Por eso estoy súper agradecido de venir de poniéndome, darle esta oportunidad de poder grabar, yo como soy. Qué chévere, qué bueno. Y nosotros en OVM Radio estamos felices, sobre todo de promocionar talentos jóvenes, talentos nuevos, que están dedicando su vida a lo que es a Cristo. Yo creo que sirve de ejemplo a muchos otros jóvenes. ¿Alguno es algo que le quieras decir? Sí, claro, yo siempre digo que en la vida pasan cosas, estamos en un tiempo que, claro, los tiempos no están fáciles, pero como se dice, uno tiene que mirar el concepto más allá, decir Dios, yo sé que tienes un propósito conmigo, el mundo a lo mejor te está ofreciendo muchas cosas, pero no te da nada, lo que te puede dar. No tenemos a Dios, el llenarse vacío, el te da todas las cosas que necesitan. Sobre el consejo de, no te dejes que te desanime, porque como joven o adulto, me estoy seguro que también vienen a Chava, que vienen desanimo, y uno tiene que mantenerse firme y establecer una relación con Dios. No hay una iglesia en esta persona, la supo Dios. Amén. Cuéntanos dónde, además de OVM Radio, que vamos a escuchar tu música, te podemos encontrar. Sí, claro. Estoy en todas las redes sociales, entonces si quieren pueden buscarme en Facebook, YouTube, estoy en Twitter, también en Instagram, bajo Andy Alemany, y es Andy A-N-D-Y, apellido Alemany A-L-E-M-A-N-Y. Muchísimas gracias y seguimos en OVM Radio en los 25 años de Escolín, trayendo talento nuevo, joven, nos da mucha alegría. Que Dios te bendiga y que sigas muchos éxitos más. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.